Soy Lorena Sánchez, soy del emprendimiento Lorena Cocina Artesanal. Estamos en Suma de Voluntades, hoy realizando un gran, vivo, solidario. Hicimos un disco a leña, con carnes, verduras, arroz, para ser donados a los comedores comunitarios de Suma. ¿A qué hora comenzaron a cocinar y qué ingredientes llevó en esta oportunidad? Comenzamos a las 7 y media de la mañana, ya vinimos acá a armar todo. 8 de la mañana ya comenzamos a organizar todo lo que era la carne y la verdura. Y a las 9 comenzamos con el vivo, donde se empezaron a picar todo lo que es la proteína porcina, que se le echó la proteína bovina. También fue carne y un poquito de partes con huesitos también para darle más sabor.